Ya lo saben, ya lo saben, Felipe Polanco Boruga, el miércoles. Este miércoles en Chao, en el tercer nivel de Plaza Agoramor, ahí vamos a tener un show completamente diferente, un show dirigido al matrimonio. Sí, señor. Sí, las cosas que pasan. Y usted tiene que mantener una sonrisa en su esposa, porque si no hay problema, ¿verdad? No, lógico. Si tú vas a cambiar tu mujer por un dominó, hay problema. Ay, mi madre. Bueno, ya lo saben. Mira, Felipe, le preguntaba a Felipe, lo voy a decir públicamente, me extrañó, porque lo escuché ayer en un programa de radio, del amigo, en el segundo piso, que pusieron el famoso tema que tú hiciste con Freddy, que se llama Margarita. El primer rap dominicano. El primer rap dominicano lo hizo Felipe Polanco Boruga. Eso es correcto. Con Freddy Veracuil. Sí. Eso fue antes de ayer, ese esposo. Eso tiene como más de 30 y 40 años. No, 1979. Mamacita. 40, exacto. 40, exacto. Entonces, dijeron, a mí me extrañó, dijeron como que ese tema originalmente era de Milton Peláez. No, el tema de Freddy Veracuil. De Freddy. Completo todo de Freddy Veracuil. Y Jorge Tavera le puso la música. Correctamente. Y entonces, lo que sí es de Milton Peláez es la historia del país. La historia del país hasta el 81. Y cuando la volvimos a hacer, la grabamos a los Freddy y yo, pues yo escribí la parte hasta estos días. Correctamente. Porque hay un señor que sabe las redes, cantándola. ¿Qué era de él? Ajá, sí. ¿O por ajá? No, eso es de Milton Peláez y la parte de Moderna por el escribillo. Correctamente. Oye, 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 el primer rap dominicano. Bailaremos toda la música disco hasta que uno quede disco de tanto intento bailar. Y el guate que quedará con mucho brillo, mi mamá hizo bocadillo de queso con salchichón. Un muchacho que se enamorado de ella trajo tres media botella y cuatro libros de ron. Para las niñas que se metan en el bolche, mi mamá va a hacer un ponche de cerveza nada más. Y para que alguna vieja no disfruta, le va a echar con tres de fruta, pero en poca cantidad. Y a mi vieja casi todo ya lo hizo, así que le despermiso a Margarita para ir allá. Si permite que haya prima nochecita, yo vendré con mi hermanita para acompañarla allá. Y va a gozar, y va a gozar, y va a gozar, va a gozar. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Muchas gracias por pensar en Margarita, dime a la doña Rosita que lo voy a lamentar. Margarita no va sola, fientecita, ella siempre esa cosita la acompaña a su mamá. Pero dile a tu mamá que Micaela tiene muy grave a su abuela en las matas de Parfán. Y por eso Margarita y su hermanita, esa linda fiestecita, segurito, que no van. No señor, que no van. No señor, que no van. La pudiera acompañar su tío Vicente, pero tuvo un accidente que de Chepa se salvó. Iba bajando la duarte por la cuesta y a su vieja bicicleta creo que el freno le falló. Y por suerte frente a la pantalonera lo agarraron en la acera cuando el pobre se trajó. Y lo tienen allá en el Dario Contreras con una costilla afuera y una pierna se partió. De manera que lo siento jovencito porque su hermano Juacito no la puede acompañar. Esta noche tiene examen de solfeo y tiene que verse feo que lo vayan a quemar. Es por eso que digo que Margarita, esa linda fiestecita, no lo puede acompañar. No señor, que no va. Ella va. Que no va. Sí señor. Que no va. Ella va. Fue un fenómeno. Yo no era ni piropo en esa época. Pero mira, yo te voy a abundar. El único tema que se ha pegado en tres épocas diferentes. Eso te va a decir. Eso, mira el hombre ahí, mira el hombre, mira el hombre ahí. Yo te lo dije que él vivía juntos. Él vivía allá con él. Cuando el día de los españoles, él estaba a la misma hora, todo lo día con el año. Cuando el día de los españoles, él estaba ahí. Mira, explícame al público eso que te iba a decir, Felipe. Ese tema, estaba acabando el tema de Sugar Hill Gang, de Rapper's Delight. Exactamente, que es el original. Es el original. Y ante ese tema tan... Bueno, eso fue un fenómeno increíble. En toda América, en Estados Unidos, esa gente hicieron varias giras. Con ese solo tema, pegaron. Y entonces, como nosotros vivíamos atentos a todo lo que tuviera en el momento, pues Freddy se le ocurrió hacer esa parodia. Y estábamos en esa época, estábamos en el Canal 7. Sí, el show de mediodía. Y se hizo como una comedia normal. Pero ¿bajo qué influencia ustedes como que se rapearon? Por eso mismo... ¿Es así mismo el tema? El tema original. Yo lo oímos dos veces. El tema original se llama como... Rapper's Delight. Rapper's Delight. Vamos a buscarlo para que Albert Mena... Eso realmente es una parodia. Es una parodia. Exacto. Pero pregunto, como está en rap, más o menos, que tiene como una pista como con un reggaetón allá abajo. Por eso pregunto que si el tema es así mismo, o de dónde viene esa influencia, porque en esa época... No, pero que ahora tú lo vas a oír. Tú lo oímos como era el original. El tema original. Y se hicieron una parodia. Óyelo ahí, vamos a ver. Oye, entonces, en base a eso, se montaron las letras. Exactamente, con la música, Jorge, más o menos, porque no fuera igual, porque no se puede. Y entonces, con la influencia de esa línea norteamericana que empezaba ahí el rap, empezaba a meterse por todas partes. Pues aquí Freddy escribió esa letra. Óyelo ahí, óyelo ahí, óyelo ahí, oíelo ahí, oíelo ahí, oíelo ahí, oíelo ahí, oíelo ahí. Y le cambiaron el nombre de una vez, le pusieron a la Serehep, como no se habla inglés. Anda pa'l cara de él. No, nadie hablaba inglés, entonces, la gente decía lo que oía, súbelo para que lo veas. ¡Suscríbete! 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 No, tú sabes que eso tiene una historia muy simpática Porque nosotros nos pegamos, ya tú sabes, por todas partes Se pegaron de mala manera De mala manera O sea, recoger con ese tema No, no, pero recoger, ¿qué? Era Borona No, a mí me dieron 500 dólares A mí misma Sí, pero era un... Entonces fuimos, me acuerdo yo, un show Tú no llegaste a trabajar ahí, Jochi Happy Hill Casino No, no Eso era del Boricua, del Boricua Eso era de... Era Boricua Un show, Eugenio que llame y no diga de quién era Ok, Happy Hill Happy Hill Casino Y era un show Freddy Veragoyco, yo y Sonia Silvestre Porque grabamos, en esa misma época grabamos El tema... El primer disco de imitaciones que se hizo aquí Que lo hicimos Freddy, Sonia y yo Correctamente Entonces fuimos a hacer... Están secuestrando Están secuestrando Oye, entonces fuimos, teníamos ese show Mili y yo, Selina y los vecinos Mamacita Freddy Allá Sonia y yo Ay Y el merengue y bueno Ok Y con ustedes Freddy Veragoyco Y Felipe Polaco Borucua Ok Nunca nos aprendimos la letra Ay, mi madre Entonces nos paramos en el escenario Entonces Freddy, tú te sabes esa baile Digo, yo no me sé nada Fuiste tú que le escribiste Bájate ahí que yo te caigo atrás Muchacho y nos paramos Eh... ¿Cómo está? Y él lo miraba y decía ¿Cómo está? Y yo lo miraba a él Y le abría los ojaces Y decía ¿Cómo está usted? Eh... ¿Y cómo está? Entonces ahí se nos ocurrió Poner el público a cantar Oh... Y ahí salimos triunfantes Pero no lo aprendimos nunca Esa letra Y lo pasó en Santiago Lo pasó en muchísimos sitios Pero que era demasiado letra Sí, demasiado Sí, era muy difícil Yo tengo que decir En favor de Felipe Polanco Borucua Que creo No sé si estoy dando un dato Errado Pero tú eres el humorista dominicano Que más temas ha grabado y ha pegado Como humorista Yo creo que sí Felipe pegó Ámela y no No, yo te voy a decir así Por ejemplo Felipe pegó un tema El de los apodos Sí Ponte, ponte, ponte Ponte el tuyo No, no, no No sea bobo Que aquí nadie te conoce Si no tienes un apodo Que el pueblo Ahí estaban todos los apodos De todo el mundo aquí De todos los políticos Locutores, artistas Todo el mundo Ponte, ponte Ponte el tuyo Empresarios Y el que más se pegó Muchísimo más Que los apodos Fue Que País Mi País Que País Mi País También eso se pegó muchísimo Nosotros le dimos la vuelta al país Dos veces con ese tema Que País Mi País Todos los fines de semana A las 3 y 4 de show Oye, oye, oye Oye, oye Después nos fuimos a Estados Unidos Europa Ponte, ponte, ponte el tuyo No sea bruto No sea bobo Que aquí nadie te conoce Si no tienes un apodo Y ponte, ponte, ponte el tuyo No sea bruto No sea bobo Que aquí nadie te conoce Si no tienes un apodo Que pueblo tan diferente Donde se conocen todos A casi toda la gente Nos llaman por un apodo Los peloteros Los peloteros Los boceadores Todavía se usa eso de los apodos Todavía no Este es un país de apodos Un país Claro Ese tema de que somos así Es un retrato de lo que somos nosotros Dios mío Es que somos así Los dominicanos tienen su forma Jorge, el único sitio del mundo Donde una gente se enferma y le echan freco ¿Cómo que la gente se enferma y le echan freco? ¿Cómo que si es verdad? Aquí una gente Mal o maleo Hay una cosa De lo que sea Y entonces con la mano La gente Espérense ¿Por qué? No, pero ¿Por qué? ¿Qué es eso? No, pero ¿Por qué? ¿Eh? No, al contrario La gente Le caen arriba entre todo Y echarle freco Con la mano Exactamente Tú sabes que Felipe tiene una teoría Que es una de las cosas Que es más daño Le ha hecho a este pueblo Es la expresión ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Cómo se dice? Sí ¿Aquí? Sí Esa es la muestra del desorden Personal más grande Mañana vamos a tener que cerrar temprano Porque tenemos Una limpieza profunda Para desinfectar el área Y no que mañana Hay un picoteo aquí ¿Quién dijo? Ahí está Te salió, ¿eh? Tú no lo estabas buscando Te salió solo No doble por ahí Que ahí dice una vía ¿Quién dijo, hombre? Oye Oye Eso es lo que tiene este país La mitad de los problemas Este país No, 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 no Hay que tener que atender ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Oye Oye En un supermercado Tuve la gente Diez personas En una fila Todo el mundo En orden ¿Quién dijo? Yo conozco la cajera ¿Pero cómo que tú Conozco la cajera Y lo que estamos aquí? Oye Pero eso somos nosotros Es que somos así ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo no? Que hay que llevar El papel de buena conducta Para poder Entregarse a tu competo Mira Es quien dijo ¿Qué pasa? Y vámonos Que son las menos cuartas ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es una respuesta Para todos Mira Felipe Que tú tienes que ir A pagarle al señor ¿Qué pasa? Y depende que tú ¿Qué pasa? Pero tú dices ¿Qué pasa? Te haces un chiste malo ¿Qué tú dices? ¿Qué pasó? 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 Exactamente Es que somos así Es que somos así Dios mío ¿Qué cosa? Bueno El miércoles El miércoles Chau Vamos a pasar un momento Bien 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 alegre Nos vamos a reír mucho Pero también vamos a dar Otro consejito ¿Verdad? Muchas gracias Gracias a ti Jochi Gracias a todos Muy bien Bueno Felipe Polanco Te voy a darte Lo primicia Te lo voy a mandar A ti primero Venga primicia Una parodia Que le hicimos A una salsa Muy conocida Una salsa Una Salsero Salsero bueno De verdad Buena Si te voy a mandar Esa parodia Bueno damos un avancito Un avancito De Se llama Bueno De la salsa Ahora resulta Si Le hicimos una parodia política Y como dice Más o menos Dímonos un avancito Un avancito Tú me la manda Y lo voy a poner aquí En exclusivo Te pagué Tu campaña Para senador Te quité Las chancletas Que tení en los pies Y te puse Ropa nueva Igual de espalda Tres muchachitas Tres muchachitas Bien formaditas Que bailaron En el medio De la patana Y el grado resulta Jajajaja 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 Vamos a esperar eso Te la voy a mandar Mándamela 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 Ya lo saben Mándamela